Con la asistencia de más de 400 participantes de Chimbote, Trujillo, Chiclayo y Lima, se realizó el primer congreso fortalecimiento de la cadena de Maracuyá, la cual tuvo como sede principal el distrito de Nuevo Chimbote. Desde muy temprano, cientos de agricultores y productores de este fruto llegaron hasta el Centro Cultural de la Universidad Nacional del Santa, que después de varios meses de reestructuración abre sus puertas para esta importante actividad convocada y organizada por la Asociación de Exportadores. En este evento estuvieron presentes el gerente del proyecto especial Chinecas, Edilberto Ñique Alarcón, el rector de la Universidad Nacional del Santa, Sixto Díaz Tello, los representantes de la Asociación de Exportadores y varios dirigentes agrarios de la provincia del Santa. Sí, estamos iniciando ya las charlas técnicas, estamos muy satisfechos con la concurrencia de toda la zona de Anca, la Libertad, incluido Lima, Barranque y Surve. Tenemos ya casi 400 participantes y creemos que esta masiva participación se basa en que sí el agricultor está pidiendo apoyo en mejorar sus condiciones de producción del cultivo de Maracuyá. El director de la Asociación de Exportadores, Renzo Gómez, calificó este evento como un éxito debido a que tuvo la participación de agricultores de varias regiones del país donde se viene cultivando y produciendo la maracuyá. Indicó que el evento tuvo como finalidad ofrecer información para mejorar la productividad y rentabilidad que significa producir esta fruta, además de conocer las oportunidades comerciales que está llevando la producción de este fruto. Este evento tiene dos lados, el lado técnico que es en la aula, hemos tenido especialistas de Brasil, de Colombia y los especialistas acá del Perú tratando de darle al agricultor información adecuada sobre las novedades y los avances que hay en el cultivo del maracuyá en toda Latinoamérica. Y también hemos invitado a diferentes actores de la cadena, tenemos proveedores de insumos que están presentes en esta sala, tenemos a la SUNAT que está tratando de orientar a los productores para que no haya problemas en la fiscalización y en la informalización de las cooperativas que también funcionan en el norte del país. Tenemos stand de productores como el que tenemos acá de Apaguez que ha venido a mostrar su trabajo acá a las demás asociaciones. Renzo Gómez precisó que aún falta mucho apoyo técnico por parte de los gobiernos de turno, sin embargo calificó que esto ha llevado que estos agricultores puedan organizarse, entre ellos buscando mejorar la calidad del fruto que es llevado a países europeos. Yo creo que hay sectores que el Estado no está más presente, pero en el maracuyá no, lamentablemente no, pero estos eventos hacen sensibilizar a la cadena, hacen sensibilizar al Estado y ellos ya lo están considerando en sus planes de acción. Tenemos el auditorio lleno, este es un auditorio de más de 400 personas que definitivamente si no hubiese interés de los miembros de esta cadena donde el agricultor es la piedra angular inicial de este proceso, este evento no sería un éxito como es hoy día. Creemos que la asistencia masiva más bien nos compromete a nosotros como asociación de exportadores, como exportadores nosotros socios de ADES en tratar de apoyar al agricultor.